Un paso a la derecha Otro hace caer Después se emboca un tiro Dulce como un viñé Dieguito Tango De la pelota es la ventosa Dieguito Tango Ni a la noche se reposa Y cuando duerme Tiene tiempo para soñar Que juega en el purgatorio Y gambetea al Padre Eterno Y al paraíso va a golear Armando la jugada Andando aquí y allá Hace pasta de pizza Si lo quieren pasar De taco y de cabeza Pelotea como un rey Y embocando el túnel Se raja otra vez Dieguito Tango De la pelota es la ventosa Dieguito Tango Ni a la noche se reposa Y cuando duerme Y cuando duerme Tiene tiempo para soñar Que juega en el purgatorio Y gambetea al Padre Eterno Y al paraíso va a golear Y junto a tanta gente Estoy yendo a ver A Diego Maradona Que es mejor que Pelé Uno lo gambetea Otros lo tironean Pasa de todo pero Él siempre está de pie El siempre está de pie Y gambetea al Padre Eterno Y al paraíso va a golear Que juega en el purgatorio Y gambetea al Padre Eterno Y al paraíso va a golear ¡Gracias!